hola qué tal amigos de youtube ahora aquí nosotros otra vez en cristino calderón te vamos a presentar cómo transformar un receptor az american s 9 22 como pueden ver este es el receptor az american s 9 22 estaba muerto este receptor no funciona vamos a revivirlo para que funcione nuevamente con sks y ks erika ese con las dos funciones verdad el procedimiento es un poco largo por eso vamos a estar adelantando los vídeos ahora vamos a pasar al procedimiento que sería el de desarmar el receptor vamos a desarmar el receptor necesitamos un destornillador acá encontramos tres tornillos vamos a sacarlo ya tenemos un tornillo más esta le sacamos la tapa con mucho cuidado ahí está ahora ya terminamos sacar la tapa acá la ponemos pero para continuar con el procedimiento es necesario sacarle la tarjeta sin car que cada uno de los receptores seguramente están con tarjetas acá lo de estas vamos nos sacamos la tarjeta una tarjeta una tarjeta la tarjeta que tiene el receptor ahora llega el procedimiento de un bear ahí te mostramos en el imagen r85 805 r85 bueno ahora ya le sacamos la tarjeta la tarjeta está todo desarmado ahora vamos a conectar el receptor a la computadora para hacer el procedimiento de un bear bueno ya tenemos conectado el receptor az american s 9 22 como puede ver tenemos que apagar la llave tenemos que tenerlo apagado para para hacer el procedimiento de un bear acá te vamos a mostrar la imagen bueno y también vamos a necesitar para conectar el receptor a la computadora vamos a necesitar el cable rs 232 vamos a conectar al receptor normalmente ahí está conectado ahí está conectado como pueden ver está conectado a la computadora ahí está esto ya está listo para cargarle el nuevo software bueno ya está todo listo está conectado acá tenemos ya con la en la computadora vamos a estar dejando en la descripción del vídeo este software para descargarlo y así para hacerlo usted en su casa vamos a abrirlo ahí tiene su descripción el primer paso vamos a utilizar primeramente este era un grave vamos a ver abrimos ahí está bueno ahora vamos a configurar el puerto de yo estoy utilizando una notebook como pueden ver y por eso voy a utilizar el puerto con tres ustedes pueden o si está utilizando una computadora de mesa puede utilizar el uno o el dos bueno ahora vamos en brodware que sería archivo vamos a abrirlo vamos a marcar el primer archivo que dice el de hace el hace ese 9 22 vamos a abrir hacer eso doble clic ahí está abierto ya pero vamos a marcar acá esto no debe olvidarse eso sí o sí tiene que marcar para que te salga la opción de continuar o aceptar esto tiene que estar marcado que sale la opción de net para continuar pero antes vamos a hacer el procedimiento más necesario y el más importante verdad es el cuenteo de nuestro receptor vamos a hacerle un cuenteamiento como puede ver acá hay dos fines para hacerle el cuenteo tenemos que hacer conexión entre uno y el otro necesitamos dos detornilladores el tocamos acá y hacemos ahí el cuenteo para mejor tener que utilizar dos destornilladores para hacer el mejor contacto o sea para que te salga mejor el puenteo bueno ahí vas a hacer clic es necesario estar en dos entre dos personas uno que te haga clic ahí uno que hacerle hacerle el nec y abrirle la llave al fuente de bueno ahí como puede ver se sale la palabra donde y ahí ya puede sacar el destornillador y el cuchillo o aunque cargue un por ciento ahí ya puede sacar el destornillador y espera ahora vamos a esperar vamos a cortar el vídeo para que no sea muy largo el tutorial vamos a cortar y vamos a esperar que cargue todo el porcentaje y continuamos bueno como pueden ver está cargando todo ya noventa y seis por ciento ahí te va a aparecer la opción vamos a esperar un poco más te damos siguiente que es el nec siguiente vamos a esperar esperar eso bueno como pueden ver llegó a cien por ciento vamos a ponerle el siguiente otra vez siguiente y ya está terminado así puedes terminar el primer paso para cargarle el software tu receptor bueno salimos y salimos vamos a retroceder acá vamos al segundo paso abrimos el segundo paso abrimos este programa bueno ahora le vamos a dar clic a conecte que es esto como puede ver aquí está bueno te va a salir esta opción vamos a hacer doble clic encima de éste ahí te sale esto bueno ahora vamos a la carpeta o al botón retroceder retroceder vamos a elegir el de la carpeta de segundo paso abrir bueno vamos a cambiar el tipo de archivo bueno vamos a cambiar el tipo de archivo vamos a ponerle al philip ahí vamos a elegir el primero recovery S922 elegir abrir con el botón next y esperar la vida está en cuenta conmigo ahí va cargando vamos a cortar el vídeo para adelantar el procedimiento como pueden ver ya estamos terminando nuestro procedimiento del proceso o sea el segundo paso vamos a terminar aceptar finalizar vamos a retroceder vamos al tercer paso vamos al tercer paso vamos a abrir el programa UGGrande vamos a abrir abrir connect vamos a hacer el mismo paso del anterior vamos a esperar vamos a esperar no me enamoro de nadie que así sabroso la paso y no me enamoro más de mi no se modlara como pueden ver nos apareció otra vez la opción a la cual tenemos que darle doble clip ahí esta vamos a con el botón retroceder de la carpeta como pueden ver retroceder vamos a entrar en tercer paso bueno cambiamos el tipo de archivo nos sale esto vamos a cargarle abrirle este Toast Duo HD como puede ver ahí esta arriba abrir y siguiente sería next vamos a esperar a que cargue todo vamos a pausar la grabación del tutorial y ya volvemos para finalizar el tercer paso bueno como puede ver terminamos el tercer paso aceptar finalizar bueno ahora tenemos que cerrar todo esto bueno ahí finalizamos todo nuestro el tercer paso vamos al último paso como puede ver dice última actualización abrimos esto como puede ver acá hay un archivo que debemos copiar en un pendrive vamos a copiar en un pendrive ok y para cargarlo en el recetor yo voy a copiarlo en mi pendrive y vamos bueno a que luego un minuto archivo voy a hacerlo copiar pegar ahí copiar abrir ahora vamos a pegarlo acá ahí está ahí está bueno vamos a cerrar todo ahora vamos a cerrar todo desconectamos nuestro receptor de la computadora que pase que pase lo que tenga que pasar no se si yo me voy a enamorar lo único que sé es que contigo quiero estar en tu casa en boliche en el coche toda la noche ahí está vamos a llevar la computadora donde está tu antena para cargarle la actualización de tu pendrive bueno vamos a cortar el video y vamos a seguirlo donde está la televisión con la antena bueno como pueden ver ya estamos todo instalado acá en la tele vamos a abrir manualmente y para ingresarle la actualización este es el pendrive en la cual traemos el archivo lo conectamos ahora vamos a hacer la bueno vamos a hacer el procedimiento manualmente con el buscador del canal de arriba y abajo bueno lo bajamos hasta archivo le damos ok bajamos hasta un grab usd abrimos esto con el botón de ok este es el archivo le damos ok vamos a bajarlo del inicio con el archivo del buscador del canal y inicio ahí está cargando ok sería esto sí vamos a esperar un poco a que cargue todo el archivo ahora vamos a esperar que se encienda el receptor se encendió se prendió bueno vamos a ingresarle la tarjeta y ahí está pidiendo la tarjeta que tenemos que ingresarlo verdad sería esta vamos a ingresarlo nuevamente ahí está la tarjeta ingresada ahí ya salió las opciones bueno ya estamos acá para en el último proceso sería buscar el canal o sea escanear vamos a buscar vamos a la opción que dice única búsqueda de satélite bueno le damos ok ya podemos utilizar el control ahora ya nos permitió usarlo vamos a darle ok y ahí vamos a elegirle ahí está blind scan y vamos a hacerle click con el botón ok al buscar ahí está buscando los canales vamos a hacerle pausa y cuando encuentre todos los canales proseguimos con el tutorial bueno como pueden ver ahí ya busco todos los canales ahí está al 100% vamos a darle ok con el control vamos a salir ahí ya como pueden ver está funcionando perfectamente ahí está como pueden ver lo que funcionan los canales que están funcionando tienen los colores las letras del color verde ahí tiene para ver los partidos así fue que reparamos un receptor que ya no funcionaba que todo el mundo ha dejado ya de usarlo nosotros lo hemos revivido y ahí en este tutorial lo pudiste ver como lo hacemos espero que les haya gustado el tutorial número 2 de Cristino Calderón y espero que se suscriban y le den me gusta y si por ahí tienen alguna duda o alguna otra cosa pueden dejar sus comentarios nos vemos